Ahí va Ahí va Copera, 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 Silvia Ahí va, se suelto Ahí va Ahí va Pero espérate, espérate Adiós, pero qué es esto Pero qué pasó aquí Eso no era Eso fue el parte de la abuela Eso no era Ahora sí, otra vez, otra vez Y no con la situación Que la abuela No con la situación Con los dientes Yo creo que esto no se ha usado Ahí va, ahí va Dale, papi, que tú puedes Tú puedes, tú puedes Dale, dale Eso nunca me lo había hecho Aplausos Ahora sí Ahora se solicita